Muy buenos días, las cámaras de Canal 13 Digital nos encontramos hoy en el Centro Cultural Contemporáneo de San Martín, donde se va a tener lugar en la rueda de prensa a cargo del consejero del Cabildo de Gran Canaria, don Juan Domínguez y el Coordinador General de Cultura y Patrimonio Turístico, Larry Álvarez. Se va a hacer la presentación de la primera edición de Bridal Collection. Tienen lugar, tienen cabida diseñadores de moda cálida, donde se va a hacer una presentación por primera vez, en la primera edición, de diseñadores, todo relacionado con el mundo de la boda, eventos, comuniones, y lo que es así, un poquito relacionado con temas de ceremonias. Si les parece, damos paso y luego comentamos todo lo que va a ocurrir hoy, de manos tanto de Larry como de don Juan Manuel Domínguez, y luego comentamos, a ver si podemos coger por aquí, algunos de los diseñadores que están presentes, que estarán presentes en esta presentación rueda de prensa. Les damos las gracias a todos los representantes de los medios de comunicación, a esta nueva convocatoria que hacemos desde el Cabildo de Gran Canaria en esta ocasión, de manera conjunta, entre la Vicepresidencia, la Consejería de Industria, Comercio y Artesanía, que dirige mi compañero y amigo Juan Domínguez, y el Área de Cultura, Patrimonio Histórico y Museo. Le doy la bienvenida a todos los representantes de los medios, las gracias al equipo de San Martín, Centro de la Cultura Contemporánea, a todo el equipo que está aquí también presente, y por supuesto a todos los profesionales del sector que han querido acompañarnos. Y mis primeras palabras quiero que sean de bienvenida a Juan, a todo el equipo, y también Juan, palabras de agradecimiento por haber querido elegir un equipamiento cultural, por seguir estrechando lazos entre la Consejería que dirige y el Área de Cultura, para nosotros es muy importante colaborar con todas las áreas del Cabildo de Gran Canaria, esta es la prueba más evidente de lo que llevamos haciendo ya desde hace algunos años, con el resto de áreas de la corporación que preside José Miguel Bravo de Laguna. Para nosotros desde luego es Cultura en Mayúscula, lo que también hoy va a presentar Juan Domínguez, en un edificio imponente es patrimonio arquitectónico de la isla de Gran Canaria, es una de esas patas del patrimonio junto al arqueológico, junto al etnográfico, junto al artístico que tenemos en la isla de Gran Canaria, y desde luego el San Martín Centro de la Cultura Contemporánea se está convirtiendo en todo un referente para la vida cultural, no sólo de la capital de las palmas de Gran Canaria, sino de toda la isla de Gran Canaria, como saben bien los representantes de los medios de comunicación, y es bueno que con cualquier motivo vinculado, relacionado con la cultura, con el patrimonio histórico, con los museos, encontremos puntos en común para seguir, bueno, atrayendo a más gente, a más público, para que conozcan lo que hacemos en este caso en San Martín. Como sabes, Juan, porque lo hemos comentado, ahora tenemos una brillante exposición de Sorolla que se prolongará hasta los primeros días del mes de mayo, y ya son casi 8.000 las personas que han pasado por esta exposición, son unos datos absolutamente históricos en afluencia de visitantes a una exposición organizada de manera conjunta en este caso por el Cabildo de Gran Canaria, por la Fundación Caixa y Caja Canarias, y desde luego, Juan, que te quiero agradecer que también por esto que ahora nos vas a presentar, vamos a poder ofrecer, a poder enseñar, a poder mostrar nuestros equipamientos culturales para seguir reclamando la presencia de los Gran Canarios y también de los turistas que eligen a Gran Canaria como destino en sus vacaciones para que se acercan a disfrutar de la cultura. Muchísimas gracias, Juan. Bueno, gracias a ti, Larry, por las palabras y por la acogida, y siempre por tu disposición a colaborar, siempre ha sido así. Y en este caso, en la presentación, y no solo en la presentación, sino en la alianza y la disposición, como digo, para que este imponente centro San Martín, de la cultura contemporánea, sea el marco para esta nueva propuesta de Gran Canaria Moda Cálida. Te lo agradezco personalmente, ya lo había hecho y una vez más lo hago aquí públicamente porque la verdad que es un lujo poder trabajar con compañeros que entienden tan bien lo que es el trabajo cooperativo, que por otro lado, afortunadamente en el gobierno del Cabildo de Gran Canaria es la línea general de trabajo. Bienvenidos a todos, a los medios de comunicación, diseñadores, diseñadoras de Moda Cálida, amigos todos, a esta presentación. Bueno, todos yo creo que saben, hemos visto en los dos últimos años la dimensión que el programa Gran Canaria Moda Cálida, un programa que tiene ya cerca de 15 años, pues ha ido adquiriendo desde la perspectiva de que esa marca de calidad del Cabildo de Gran Canaria, del área de industria del Cabildo de Gran Canaria, pues cubriese verdaderamente un objetivo que potenciase desde la fabricación, desde la industria del textil, pasando por la promoción de nuestra imagen como Gran Canaria y de las marcas, de los diseñadores y empresas que están detrás de Gran Canaria Moda Cálida, hasta la comercialización, que es sin duda, digamos, el epílogo, la conclusión final de todo ese esfuerzo, y que ayer, por ejemplo, pues tuvo un hito con la presentación y la implicación de uno de nuestros grandes almacenes más importantes, del Corte Inglés, creando un córner, un espacio específico para que ya seis marcas de diseñadores Gran Canarios especializados en el baño comercialicen en este importante centro comercial en toda Canaria y con la perspectiva de ampliarse al conjunto de España, pues nuestras propuestas, las propuestas de nuestras empresas, de nuestros diseñadores, ¿no? Pero hoy, que dentro de poco estaremos en disposición de anunciar todavía algunas novedades importantes en ese desarrollo del programa, queremos presentar una propuesta muy singular, que hemos generado con mucho cariño y yo creo que también con mucho acierto desde esta perspectiva de la promoción de la industria y de la comercialización. Una propuesta que estaba recordando palabras de mi amigo y compañero Larry Álvarez al principio del mandato, cuando él, con buen criterio, expresaba la opinión pública, su idea de que la cultura no tiene por qué ser gratuita, de que detrás del arte y de la cultura tiene que haber una dimensión económica también, que ponga en valor su significado, pues estaba recordando yo que yo que vengo del otro lado, del comercio, de la industria, en algunas ocasiones, desde luego en la mayoría de las ocasiones cuando se trata de los diseñadores de Gran Canaria Moda Cálida, la industria, el comercio, el sector textil se convierte en arte, se convierte en cultura, ¿no? Y eso pasa específicamente y quiere expresar, y por eso la alianza entre el área de cultura y la industria en este caso son un maridaje perfecto, con esta propuesta, esta delicatessen que queremos presentar hoy y que se llama Bridal Collection, ¿no? La naturaleza de este Bridal Collection, que como su nombre indica y siempre en este sector caemos mucho en los anglicismos, pero no es ni más ni menos que el ámbito de la moda relacionada con las celebraciones, con esos momentos más importantes, más afectivos, las comuniones, las bodas, los bautizos y en definitiva el cóctel y todos esos momentos que tienen una dimensión social específica, ¿no? Una dimensión social especial. Va a consistir este Bridal en que este centro, el marco idóneo de San Martín, va a albergar pues ocho desfiles exclusivos que van a tener lugar los próximos 21, 22 y 28 de marzo y 4 de abril, es decir, cuatro fines de semana seguidos, con dos desfiles cada uno de esos fines de semana, cada viernes, ¿no? Específicamente, donde dos diseñadores de Gran Canaria Moda Cálida van a presentar en un ámbito muy exclusivo, con un número de invitados por ellos mismos fundamentalmente, en torno a poco más de 100 asistentes, pues sus colecciones exclusivas relacionadas con este sector, este subsector dentro de la moda, que es el sector de la ceremonia, ¿no? Van a tener por lo tanto lugar en esos días y terminarán con una performance de moda coincidiendo el 11 de abril con Good Night Triana, otro de los eventos en este caso relacionado con la promoción de la marca y que también en colaboración con el área de cultura se consolida ya como por cuarta edición en este año como uno de los elementos de socialización que cogen la moda como percha, ¿no? De la imagen de calidad, en este caso de una zona comercial, señera como es Triana. Pues como verán, esta propuesta, esta propuesta que requiere de un marco más sutil, más elegante, no podía tener uno mejor que San Martín, que este espacio, lo ha dicho Larry ahora, que tiene además de unas dimensiones enormes y unas potencialidades tremendas, ¿no? Me decía Larry que solo el 25% está puesto en uso en este momento y por lo tanto estamos hablando de una infraestructura propiedad del Cabildo que está llamada seguramente, no sé cuándo podremos, pero a ofrecer un centro singular, uno más, unito más para que Gran Canaria siga sumando valores, en este caso en el ámbito de la cultura, únicos en la región. Bueno, pues esta es la propuesta, le voy a leer y a concretar cuáles son esos 8 desfiles, por fecha, el 21 de marzo comenzaremos a las 8 de la tarde con González Braidal, con Carmen González y su propuesta de lencería de una calidad, Carmen es una diseñadora formada en París y como todos nuestros diseñadores tienen un reconocimiento a nivel internacional, Juan Roga que vuelve con esta propuesta después de que la especialización en baño de las últimas ediciones de la deriva de Gran Canaria Moda Cálida haya dejado un poco sin un espacio, sin un escenario para que algunos de nuestros mejores diseñadores pudieran exponer este Braidal Collection, recupera un espacio para ellos y estoy muy feliz de que Juan Roga también pueda de nuevo mostrar sus colecciones fantásticas en esta primera edición el 21 de marzo, será a las 9 de la noche, continuaremos el 22 de marzo con los mismos horarios a las 8 y luego a las 9 con José García de Roes y a las 9 con Elena Rubio con su propuesta infantil en comunión, el 28 de marzo José García y luego Aurelia Gil, otra de nuestras señeras diseñadoras a las 9 de la noche y finalmente el 4 de abril habrá tres desfiles que serán a las 7 de la tarde Antonio Sangó, que también me alegra de ver aquí entre nosotros con su Fashion Movie y luego Elena Rubio a las 8 de la tarde y finalmente María Mía a la que saludo también con su propuesta en este sector. Bueno, todo esto yo estoy muy confiado de que va a ser una línea que va a poner en valor de nuevo, ya lo estamos haciendo con el sector del baño, pues todo el sector del Braidal, de la ceremonia con el gran talento que tiene nuestro diseñador y el gran potencial comercial e industrial que hay detrás de ellos y quiero agradecerles a ellos también el esfuerzo por, digamos, sumarse a hacer de esto el éxito que estoy seguro que va a ser y de nuevo agradecer a Larry Álvarez, la cooperación y por supuesto a los patrocinios privados como siempre, sin los cuales pues toda esta dimensión que no pretende ser solo cultural sino también económica y comercial como decíamos sería imposible y que son Reflejos Digitales, Icon, Joyería Sansi, Milka, Diageo, Katherine La Vaquita, Katherine Saboragloria, Sucia Amor, De Guijuelo y Ramón Verdugo. Muchas gracias a ellos y muchas gracias a todos ustedes por la atención. Bueno, ya ha sido la ponencia, ha sido una ponencia y una propuesta bastante, bastante, bastante interesante para animarles a todos. Ahora unas palabras, tengo a mi lado a la fantástica María Mía, diseñadora, gran diseñadora. María, muy buenos días. Muchas gracias. Hola. Bueno, hemos escuchado tanto al vicepresidente como a Larry, hemos estado al consejero también de artesanía, una propuesta interesantísima, tema de boda. Las palabras para Canal 13 y para el programa que hablen, tu percepción, la idea, las ilusiones que le tienes puestas en este nuevo proyecto, primero. Muy contenta porque hemos dado un salto, empezar por el preta portera hasta consolidar lo que es una pasarela de baño y estos tres viernes siguientes ver lo que es el trabajo completo, un diseñador, que es también acompañar a la sociedad en esos días de celebración, lo que es una novia, una madrina, una niña que hace la comunión, es decir, un trabajo más amplio y que la verdad, quieras que no, es donde puedes dar todo lo que es la parte de creación y de fantasía porque son días muy especiales, son prendas muy especiales y la verdad que encantadísimo de que tenga un lugar como este tan bonito. Los complementos de Nieves Barroso, que estoy ilusionadísima con poder lucirlos con mi ropa y la verdad que creo que es un paso muy, muy importante el que se haya hecho esto. Fantástico. Para el programa que hablen, para todos los telespectadores que nos van a estar siguiendo, es una propuesta interesantísima, además tenemos un evento muy reciente que sabemos que comentamos todas las semanas en Pasar al Asfalto y donde fomentamos y promocionamos el mundo de la moda. María Mía es un ejemplo a seguir, me consta, además de primera fila y a todos los seguidores que te seguimos, que es un pasito a seguir. Es perfectamente compatible, que no se encasillen a los diseñadores en un tipo de estilo, sino todo este tipo de eventos que están muy en auge. Los días en que van a estar, que van a estar tus diseños, los desfiles, para todo lo que quieras decir, para las cámaras, para los seguidores del programa que hablen. Invitarles, decirles que por supuesto un diseñador puede estar, no encasillado, pero sí decidir que va a trabajar solamente en baño o como es mi caso, que trabajo desde el baño a Prieta Porter, la uniformidad de empresa o en este caso María Mía Novia. Entonces, el día 4 de abril será el desfile que cerrará estos cuatro viernes y nada, encantada de invitarles, de que nos sigan a través de los medios, porque afortunadamente les tenemos a ustedes, porque 80 personas, 100 personas, no es más que una pequeña representación y nos encantará que puedan ver nuestro trabajo desde sus casas y eso, gracias a ustedes. Estaremos pendientes, muchísimas gracias y un placer. Enhorabuena. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a seguir, a ver si encontramos por aquí a algunos de los demás diseñadores que han estado presentes hoy, tenemos el placer de hablar con ellos, ¿vale? Lo que todos los diseñadores hacemos en el taller, de una manera u otra, cuando creces en el negocio de la moda, siempre tienes un atelier de donde salen las prendas un poquito más delicadas y en la medida, o sea, los encargos así más personalizados. Entonces, esto al fin y al cabo es el escaparate de todo ese trabajo que queda como un poco, no tan comercial, sino un poquito más particular y me encanta la propuesta también porque que seamos canarios, que tengamos un clima maravilloso, no significa que vayamos todo el día en bikini, o sea, me gusta la idea de que potencien, que los diseñadores podemos hacer algo más. Soy una pesada, siempre lo digo, pero es que es verdad, o sea, el talento creativo y que tú diseñes un bikini o diseñes un velo de novia, creo que son totalmente compatibles y también, pues, no sé, enfatizar un poco los centros culturales que tenemos, el patrimonio histórico y todo esto que han hecho, vamos, no sé de quién fue idea, pero la verdad es que ha estado muy acertada. Bueno, diseñadores, buena moda y también buenos espacios, ¿verdad?, para presentarnos cada tienda de esa pasarela, ¿te ha gustado? Sí, me ha gustado. Realmente lo que he visto es algo como muy cosmopolita, un pasillo antiguo con un artesanado en el techo que es brutal, me lo imagino de noche, me lo imagino con buena iluminación, con una fila entera a cada lado de aforo y de invitados y va a quedar bien, la fotografía va a ser buena y el espectáculo va a quedar bonito. Ahora las propuestas se verán, como siempre, ya nos criticarán o nos dirán que lo hemos hecho bien, pero bueno, yo creo que la idea es acertada, es lo que te digo, creo que es una idea muy cosmopolita. Muchísima suerte. Gracias. Aurelia, unas palabras, si no te importa, me hicieron la encantadísima para el programa que hablen de Canal 13 Digital, hablábamos con María Mía, contenta de lo que estábamos escuchando con los compañeros de Antena 3. Entonces, esta ilusión, este nuevo proyecto, estás encantada en participar, es una oportunidad más, no es completamente compatible con cualquier tipo de diseño, ilusiones que tengas puesto y unas palabras para el programa. Sí, bueno, pues como te decía antes, todos los que nos dedicamos a esto tenemos un atelier y también vivimos de los encargos particulares de gente que se casa, que te llama, que quiere que tú seas quien le diseñes el vestido de novia y esto es una forma también de que la gente te conozca más. Entonces, que al fin y al cabo para eso se hacen los desfilos, para eso se hacen las fashion shows y para eso se hace todo, ¿no? Para promocionar porque al final todo esto repercute en ventas y en Canarias es importante que repercuta pues a favor de la industria, ¿sabes? Desde aquí comentar a todos nuestros telespectadores de que hablen, que como ven está cubierto con diseñadores de primera fila, ya nos ha hecho el consejero un avance de todos ellos, Kevin, Adriana, llevamos cada semana cositas, tenemos todo lo que es la guía completa de cuándo van a ser los desfiles aquí en el Centro Cultural de San Martín. Aurelia, en concreto el desfile tuyo, el día. Es el viernes 28 a las 21 horas, a la 9 de la noche. Venga, pues aquí los espero. Para que hablen, que hablen y que hablen. Eso, que hablen. Se da un éxito seguro, seguro. Sí, eso esperamos, vamos a ver, vamos a ver. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, pues tenemos también de todos los que hemos mencionado, tenemos a mi lado a Juan Roga, Kevin, Adriana, para el programa de Que Hablen cada semana. Juan, expectativas, ilusión con este proyecto nuevo, que es una oportunidad más para todo lo que es diseño. Tu visión. Sí, es una expectativa porque ya va cuatro años sin desfilar, porque se ha hecho especial en baño. Lo que lo ha pasado entonces, lo que era el preaporte, lo que era la costura y todo eso, pues no tenías paso y esto ha sido una idea fantástica, porque van a ver la gente de la fama, yo creo que está ansiosa de ver lo que es ropa, ver propuestas nuevas y todo eso, sí, yo creo que a partir del viernes, que es cuando comenzamos con estos desfiles, yo creo que la gente se va a quedar muy contenta de las colecciones nuestras. Genial, es también la oportunidad para no solo encasillarse, sino también todo lo que es elegancia, eventos, bodas, ceremonias, vamos a estar pendientes. Para todos los telespectadores, ¿qué día? El viernes a las nueve de la noche empezaremos con el desfile y se llama Visto para Sentencia, se llama la colección. Un nombre muy sugerente. Sí, 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 así que yo creo que todo el mundo debería estar pendiente porque presento una colección como que he fabricado la mitad afuera de España y la otra mitad la he hecho aquí y unos vestidos de novias que yo creo que son un sueño, que estoy muy contenta con la colección esta. Pues enhorabuena, muchísimas gracias, estaremos pendientes, todos los servidores de que hablen, estaremos pendientes de estos desfiles con Juan Roca, María, Mía, Aurelia, Nieves Barroso, van a estar representando a los canarios, diseñadores canarios, que es lo que hablamos siempre. Muchísima suerte y estaremos pendientes. Venga, gracias a ustedes para voy a... Gracias. Gracias.